¿Y qué tenemos aquí? Una salida de este maldito lugar. Oye, si necesitas un poco de tiempo, pues no tenemos que irnos de inmediato. Yo creo que sí. Muy bien, necesitamos luz. El tío tenía grandes cosas aquí. Tres componentes interesantes de un solo golpe. Por eso hay bien. Lo hicimos. Caballitos, caballitos, caballitos. Hay algunas cosas raras aquí. ¿Esto qué es? ¿Armas? Vale, me voy a rellenar de armas. ¡Uy! Me las llevo. ¿Alguien dijo fiesta? No. ¿Qué es esto? No. Me quedo con esa. Aunque sean cinco, son mejores que nada. Oscar. ¿Del tío, supongo? Siente las luces, dice. Sabía que el día tendría una esquina cerca. ¿Puedes conducirlo? Más o menos. Aquí vamos. Marcus acaba de darle a Jack las coordenadas de unas instalaciones en el norte. New Hope. ¿New Hope? Suena placentero. Bien. Deberíamos irnos. Es un largo viaje. No te va a gustar. Oye, Del. ¿Eh? ¿Qué? Qué bien que estés aquí. A mí también. A mí también, dice el otro. Vale. ¿Y ahora qué nos van a presentar aquí? Sí. Sí. Del. Ya pasaron horas. Dime que nos estamos acercando. Las coordenadas de Marcus ubican a New Hope en Valle. Más adelante. Estamos cerca. ¿Qué? 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 El problema es que hay una flechita, pero no sabemos cómo llegar. No has dicho ni una palabra en un rato. ¿Qué tal todo? Bueno, la buena noticia es que ya entiendo mejor cómo funciona esto, lo que ha sido una buena distracción. Mira, estaré bien. Ok. ¿Qué Dios se haya ido realmente? Sí, así es. Por cierto, gracias por preguntar cómo estoy. Gracias por manejar. ¿Es tan agotador como parece? Muchísimo. Vale, vamos. Supongo que no se puede hacer más, solamente es ir por ahí. Oye, lamento la forma en que J.D. te trató en la aldea. Él está... De él, eres la última persona que tendría que disculparse por él. Es un amigo que espera. Oye, ¡alto, alto! ¡Hay una puerta enfrente! Y, por su aspecto, este muro también es bastante reciente. La CGO, sin duda. Bajarse. Bien, vamos a echar un vistazo y tratar de abrir esto. J.D. te ocultó algo importante. ¿Pero en qué me diferenció de él? Tú nos contaste tu secreto. Él no. Ah, sí. Claro. Ey, por allá. ¿Eso es New Hope? No, las coordenadas de Marcus son hacia el nordeste. No parece tan lejos. Pero hay que hacer que el esquife pase. ¿Sabes lo que más me molesta? Era J.D. muy amigo de Fass. Digo, ¿cuándo sucedió eso? J.D. les ha estado asignando misiones juntos desde hace meses. ¿Qué esperas? Eh, pues que no haga eso. Abre la puerta. Mira, Jack encontró un mapa de la área. Futuradora. Cañón no sé qué. Embalar. Muy bien, vamos. Y ahora la puerta. Parece una cerradura magnética. Jack puede abrirla. Jack, haz los honores. ¿Por qué le pondrían segura una puerta a él? Sigo sin entender. Bueno, eso fue sorprendentemente fácil. Muy bien, terminamos aquí. Regresemos al esquife. Oye, guardemos un par de armas en el esquife. Ya sabes, para emergencias. No puedo dejar de pensar en algo. J.D. y el asentamiento 2. ¿Crees que Marco sabía? ¿Te refieres a lo que hizo? Sí. Creo que sí sabía. ¿Viste su reacción? Así es. Y eso... De hecho, explica muchas cosas. Me quedo con esto. Vale. Listo. Interesante. Es bueno eso de llevar armas. ¿Puede ser que algo nos sirva? Ah, no. Puede ser. Ah, funcionará. Ah, esto servirá. Si dice que debemos guardarlo, es por algo. ¿Vale? Así que vamos a guardar. Empezando por esta. La tomamos. Me gustó eso de que puedan cambiar. Es interesante. Vale. Vamos. Estoy lista. Interesante. Chicos, ¿me copian? Marcos, ¿regresate a Nueva Empira? Aterricé. ¿Están cerca de New Hope? Casi. Pregunta. ¿Cómo sabremos cuándo habremos llegado? Oficialmente, New Hope nunca existió. Estaba disfrazada de depósito de envío de Jameson. Así que busquen vías y síganlas. Vías. Entendido. Vale. Interesante. Otra puerta. Pero ese es un sello viejo de la CGO. ¿Estas medidas de seguridad te parecen normales? Eh, no. Realmente no. No. ¿Qué? 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 Encaptada. Para abrirla necesitas una autosición de seguridad de la que nunca he oído. Muy bien, terminamos aquí. Regresemos al esquife. Verás, comienzo a pensar que la CGO tal vez tiene algunos secretos que no quiere que salgan a la luz. Vayamos a New Hope y descubramos que ocultan. Marcos dijo que buscáramos vías del tren. Pues, ese es un túnel para trenes. Sí, pero... No son las coordenadas que nos envió. Podríamos revisar. Y terminar muerto. Un retro lancer. Sería interesante llevarlo. Creo que sí. Espera. Vamos a cambiarlo por este otro de acá. No es que no me guste la trituradora, pero prefiere el retro lancer. Digo, si te vas a meter a la trinchera, al menos espero que sepas cómo hacerlo. No puedo ver nada aquí. Jack, ilumina el camino. Trenes militares. La única operación que hubo aquí fue la tormenta hueca, cuando atacaron a los locos bajo tierra. Entonces quizá haya cosas útiles en los vagones. Ah, puede ser. Jack, ilumina la descarga. Y nos lleva. ¡Uy, mierda! ¡Uy, mierda! ¡De él no estamos solos! ¡Un carguero! ¡No tenemos mucho espacio para movernos! ¡Sale granado de fragmentación! ¡Sale granado de fragmentación! ¿Qué hay que echarle un poco de hielo? ¿Dónde voy a usar esto? Sí, yo creo que sí. ¡Hijo de puta! ¡Ay, por favor! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Vamos! Nota personal. Los túneles oscuros. Quizá no sean tan buena idea. Veamos qué hay en ese vagón. Quizá valga la pena. Ah, no creo, pero bueno. Encontré las notas de un ingeniero de la CGO sobre sistemas de enfriamiento del ascensor de trituración. Interesante. Vámonos. O sea que merece la pena. Ah, obvio era yo. Ah, por eso estaba eso ahí ya. Lo debió haber usado con Jack. Lástima. No lo pensé. Pero no pasa nada. Del, podemos salir por aquí. Te impulsaré. Vámonos. Vámonos. Hmm. En este punto, diría que mucho. Haré de copiloto. Oye, Kate. ¿Oscar sabía del amuleto de tu mamá? ¿Del símbolo que tenía? Sí, ella se lo dijo. Hace años. Pero no sabía qué significaba. Y ella tampoco. Seguro sabían qué significaba algo. Tal vez. Pero no es algo como para ponerse a preguntar por ahí. Sí. Me imagino. Las coordenadas están más allá de esa separación. A estacionar esta cosa. Nada. Parece que tendríamos que caminar. Parece que tendríamos que caminar. ¿Y ya está? ¿Seguro? Bueno, sí. Debería estar justo en esos bosques. ¿Qué es esto? No. Un momento. Un campamento de forasteros. ¿Tan al norte? ¿Crees que son de la aldea de Óscar? Quizás. ¿Te preguntabas a dónde fueron? ¿Negro? Lina y Norsko eran de la aldea del tío. Este diario dice que su nuevo campamento fue destruido por lo que vinieron aquí. Y fueron atacados nuevamente. Deberíamos intentar buscarlos. Contarles sobre el tío. Vale. Uy, se pone interesante. Vale. Ah, esta es la escena que se grabó en la... ¿Cómo se llama? En la edición del juego. Marcus, aquí no hay una instalación. Es un bosque viejo y frondoso. Créeme, está ahí. ¿Y Jim sabe de este lugar? Cada primer ministro sabía. Todos hicieron lo mismo. Enviaron guardias e intentaron que fuera un secreto. Secretos, eh. Hay muchos revoloteando por ahí últimamente. Avísenme cuando estén cerca. Control fuera. Jack, envía una descarga. Vale. Avancemos. 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 Oh, excelente. Vías. No, llegamos. Aquí vamos. Otro sello de la CGO. Estamos en el lugar indicado. Mierda. Algo no me gusta. Busquemos la manera de salir. Está bien. Otro cambio de movimiento. Vale. Necesitamos un arma secundaria. Esta ya no sirve. Vale. No importa. Del. Vainas. Forastero, CGO, Alejandro. Somos los únicos que no hemos estado aquí. ¡Hay algo enfrente! ¡Revisemos! Sí, este es el sitio. Pero la entrada está bloqueada. Busquemos la forma de pasar. Vale. ¡Por aquí! ¡Ay, mierda! ¡Con cuidado! ¡Hielo! ¡Ay! Tenerle. Una cosa. Cuando entren, se van a posar de hacer algo que no son muy buenas. ¡Marcus! ¡Te perdemos! ¡Es la tormenta! ¡Continúen! ¡Tenemos que encontrar, Yu-ho! ¡Vamos! ¡Aquí arriba! ¡Kate, mira! ¡La instalación justo enfrente! ¡Vamos a entrar! ¡Cuidado! ¡Un pisoteador! ¡Sin duda, los guardias de Hing fueron corrompidos! ¡Elimínalo! ¡Frenquéalo! ¡Jack! ¡Trata de descarga! ¡Dale, dale, dale! ¡Sin miedo! ¡Uy, papá! ¡Ahora se lo pongo a otro! ¡Entonces, adentro! ¡Vale, en el otro pusieron otras cosas! ¡Va! ¡Hay que entrar! ¡Uy, me lo llevo! ¡Gracias por la fiesta, amigo! ¡Ah, cuatro! ¡Excelente! ¡Vámonos, chicos! ¿Cómo lo ven? ¡Bastante bien, ¿no? ¡Han que abrir esto! ¡Vamos, Jack! ¡Vamos! ¡Mmm! ¿Qué? ¿Dale? ¿Me copian? ¡Sí! ¡Ya entramos! Creo que es el edificio principal Muy bien Buscamos algo La entrada es un largo pasillo Con una puerta sin un pan al final Entiendo, avisaremos cuando lo encontremos Biogenética ¡Uy! Esto ya no me gustó Todo lo que tiene que ver con bio y genética Nunca es bueno Nunca, chicos, nunca Si no se sabían esa Pues ya se la saben Esto va a terminar mal Eso quiere decir que a lo mejor agarraron genes de Locus Y los mezclaron con los de los humanos Y si no me recuerdo Creo que sí lo habían intentado Por eso es que nacieron niños De la CGO Mierda Otro sello de la CGO Sin duda esconden algo Bueno, este edificio está en mal estado Quizá haya otra forma No, no quiero una titorada ¡Esto servirá! ¡Ey! ¿Acaso? Vámonos ¡Uy! Seis me dieron Genial Vamos Del, por aquí podremos pasar No te preocupes Todo saldrá bien Tal vez Con suerte Con suerte Dice el otro pedazo del animal Claro que no va a terminar bien Ah, mira la puerta Nunca termina bien Vámonos Futuradora Un cuadro Nada interesante Marcos Encontré tu pasillo Y tu puerta circular Parece que alguien la hizo pedazos Oh Cierto Fui yo de hecho Lo había olvidado ¿Y ahora qué? Busquemos otra forma de entrar El laboratorio está lleno de tanques de éxtasis Así sabremos que lo encontramos Tanques de éxtasis Entendido Tanques de éxtasis O sea que pusieron cosas A dormir O algo así ¿Verdad? Joder macho Esto no me va a gustar Ya tendría una descarga Bien, ya oíste a Marcos Busquemos otra entrada Ahí te van a salir Dos nuevos amigos Un momento ¿Qué es eso? Ay, Dios mío santo Kylo Ren Quizá tengamos un problema Sí, sin duda Tenemos un problema ¡Un alcalde! ¡Lanzando granada! ¡Solo granada de fermentación! No te muevas Pedazo animal ¡Casi me revienta! ¡Uno menos! ¿Qué diablos hace un alcaide aquí? Si ya hay un alcaide El encambre querrá convertir este lugar en una colmena ¡Mierda! Busquemos lo que necesitamos y salgamos de aquí ¡Mierda! Hay más Veamos a dónde lleva esto No lleva a ningún lugar Una mejora Vale Y supongo que esto se va a reventar ¿O no? Vale, pues no Vamos Volvamos al edificio principal ¡Ay, mierda! ¡Bell! ¡Chubis! ¡Eliminémoslos! ¡No! ¡Tropa de descalma! Ya cayeron Vamos Busquemos un camino que regrese Encontré algo Ayúdame a levantarlo Arréglatelas tú también ¿Sí? Bien Ya estamos aquí Ven Suscríbete Comparte Este video Ven A ver Giz Nos vemos En otro video